¿Cuánto me cuesta en total? 4.659 euros y le tenemos que añadir la mano de obra, que es el 20%. Por lo tanto, le tenemos que añadir el 20% de 4.659 euros. Es decir, al 100% le añadimos el 20%, es en total el 120% de 4.659 euros. De manera que es 1,2 por 4.659. Y esto nos da 5.590,8 euros. Y estos son los euros del presupuesto. Pero a este precio, 5.590, le he de añadir el 18% de IVA. Por lo tanto, si al 100% del precio le añado el 18% de IVA, es el 118% de 5.590,8. Es decir, 1,18 por 5.590,8. Y esto nos da 6.597,14. Es decir, que tal y como decía en el enunciado, ¿cuánto me cuesta en total? En total, podemos decir que en total me cuesta 6.597 euros con 14 céntimos. Y esto es lo que me costará cambiar los lavabos de casa.